Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La salud es y será siempre nuestro punto de encuentro. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Convocamos al doctor Leonardo Sande, asesor médico de nuestro programa, para que nos diga cómo influye el consumo de alcohol en los planes de adelgazamiento. Con respecto al consumo de alcohol, los planes de adelgazamiento o el consumo de alcohol y el aumento de peso, hay ciertas verdades, fantasías y mitos. Vuelvo a repetir que cada gramo de alcohol son 7 calorías. Si uno consume alcohol en exceso, va a aportar al organismo calorías innecesarias y esto puede reflejar un aumento del peso corporal o puede interrumpir o enlentecer un plan de adelgazamiento. El alcohol, la única vía metabólica que tiene, es transformarse en energía. Si además de alcohol, consumimos alcohol con alimentos, alguna picada, snack u otros alimentos, seguramente estemos consumiendo calorías en exceso y esto se transforma posteriormente en tejido diposo y aumento de grasa corporal. Ningún alcohol es necesario y ningún alcohol es bueno, pero hay algunos tipos de bebidas alcohólicas que además del aporte calórico que tiene el alcohol, también ofrecen cantidades significativas de carbohidratos, como son los derivados de la cebada como la cerveza. Los destilados generalmente aportan menor cantidad de carbohidratos y si una persona los consume de forma hedónica, de placer, de forma eventual y un trago o dos tragos para los hombres, que es generalmente lo que recomiendan las guías de alimentación, no tiene por qué ser tan perjudicial y no repercutir en el peso. Pero puedo reiterar que el consumo en abuso de alcohol es un problema de salud y deben pedir ayuda, que el alcohol no es necesario para el organismo, que siempre va a aportar calorías vacías, sin nutrientes y si uno decide en un evento o algún festejo tomar algún trago, debe hacerlo con moderación para que no tenga repercusiones en la salud ni tampoco se repercuta en el peso. Si uno está relacionando una estrategia nutricional para descender de peso o pretende mantener de peso, lo ideal es no consumir alcohol. Si uno opta por consumir algún trago, entra en el mismo lugar que el resto de las calorías vacías. Algunas personas optan por tomarse un helado, otros un chocolate, un snack y quizás las personas adultas con responsabilidad optan por consumir un trago. Esto debe ser con baja frecuencia y no más de uno o dos tragos. Y siempre que se estén cuidando o estén realizando un plan de alimentación, traten de elegir tragos que no tengan aún más excesos de azúcar. Que si usted está realizando un plan de adelgazamiento o pretende mantener un peso adecuado, lo ideal es no consumir alcohol. Pero si opta por consumir un trago, sea con moderación, con poca frecuencia, bajo en azúcar y con responsabilidad para que de esta forma el consumo de alcohol no genere daños ni accidentes. Una vez más queremos hablar de un tema que consideramos muy importante en la salud y es nada más y nada menos que la prevención. Y si será importante en los tiempos actuales, enero, febrero, marzo, épocas de vacaciones, en la que toda la familia sale en conjunto a disfrutar y a tener su correspondiente y bien ganado descanso, pero que nunca nos debemos olvidar de la prevención y a qué me refiero. Pero fundamentalmente cuando asistimos a las playas es muy importante tener en cuenta y respetar las señalizaciones que los diferentes guardavidas colocan en las playas día a día, el tipo de color de bandera que hay, respetar las mismas, ir siempre a playas donde existan guardavidas. Porque se corre el riesgo de, si no se respetan las mismas y no se tiene en cuenta esta prevención, de poder tener un desenlace fatal y por nadie deseado, como puede ser un ahogamiento. Nadie está libre de esto, no todos saben nadar o saben tener en cuenta determinadas prevenciones. Por lo tanto es bueno seguir sumando esfuerzo en concientizarnos todos de la importancia simplemente de tener recaudo, de tener prevención, de acudir a las playas que hay guardavidas y respetar las señales. Sumado a todo esto, por supuesto que es muy importante siempre tener a vista a los niños menores sobre todo, dado que en un pequeño descuido o en un segundo los podemos perder de la vista y esto puede ser peligroso en playas o lugares que no conocemos. De ahí la importancia para disfrutar correctamente y como todos merecemos de unas merecidas vacaciones, tener en cuenta siempre la prevención en salud. Así que espero que estos consejos les sean de utilidad, trabajen en conjunto y los reafirmen entre todos los integrantes de la familia para poder, como decíamos, disfrutar de unas vacaciones felices. Gracias y hasta la próxima. Y sobre cómo puede afectar la ocupación de los individuos a la salud reproductiva, nos informamos con la doctora Rita Bernocchi. Hay un dato que es muy importante y es el tema en el hombre, por ejemplo, de la temperatura testicular. Los testículos están afuera del cuerpo porque requieren 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal. Todo lo que aumenta esa temperatura baja la calidad del semen, tanto así que puede llegar a provocar alteraciones que pueden llegar a ser irreparables. Por ejemplo, en personas que trabajan cerca de hornos, panaderos, los que hacen la parte de parrilla, pero hay un dato que uno no lo asocia tanto con esto y es la parte de informática. ¿Qué pasa con la informática? La persona está de pronto 8 horas digitando, sentado sin moverse, frente a una computadora. Y ni siquiera muchas veces van al baño. Se ponen ropa interior de licra, se ponen un vaquero y se quedan 8 horas con un aumento permanente de temperatura testicular de 8 horas diario durante mucho tiempo. Yo quisiera que cuando se enseñe informática, se enseñe esas medidas higiénicas como son, por ejemplo, no usar ropa interior sintética, levantarse y deambular. Y por supuesto, no colocarse la laptop sobre la falda, a menos que tengan un protector de temperatura. Esa parte es fundamental y era a la que me quería referir hoy. Tengan cuidado que todos esos elementos pueden afectar, sobre todo porque son mantenidos. No es un día, sino que son 8 horas, 5 días por semana durante años y pueden provocar alteraciones importantes en la fertilidad en el hombre. Recuerden que siempre que hacemos cualquier tipo de tratamiento, la parte de mantenimiento y controles es fundamental. Nosotros decimos que la etapa de mantenimiento y control es hasta más trascendental que lo que es el tratamiento en sí, porque es lo que nos va a proporcionar la longevidad. Por eso les recordamos y les hacemos hincapié que una vez que finalicen el tratamiento, sigan con la parte de controles y mantenimiento, que es simplemente ir a su odontólogo, visitar y chequear que todo esté correcto. Que así lo va a hacer, pero es necesario que el profesional lo vea con esos controles periódicos que les vamos a marcar. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. Comodidad, integración, cuidados permanentes, bienestar, dieta rica y saludable. En un ambiente cálido, rodeado de naturaleza, amor y contención. Te brinda la tranquilidad y la seguridad en el cuidado de las personas que más quieres. Nuestra casa es su hogar. Hotel Residencial La Estancia. Dedicados con respeto al cuidado, el trato y dignidad de las personas mayores. 097 77 40 00. www.laestanciaresidencial.com.u Si queremos reducir centímetros y moldear nuestra figura, debemos diariamente realizar ejercicio físico. Y lo ideal es hacerlo utilizando las prendas adecuadas. En Galiot, para realizar actividad física, les recomendamos usar prendas antifrío, como fajas, musculosas, sudaderas o calzas. Son prendas que no humedece la ropa y que además no permiten que el sudor salga al exterior. Consulte por estos productos en nuestra página web de www.tegaliot.uy o a través del 092 133 700. Y al doctor Carlos Fernández se refiere a las patologías que afectan los tendones. Estas son patologías muy frecuentes en la población, así como en los deportistas. La mayor causa es la causa intrínseca, es decir, es generada en el propio tendón. ¿Cómo se da esto? Se da por una hipersolicitación crónica, repetida en el tiempo, a largo plazo. También por una mala técnica, si vamos al caso de los deportes, distintas disciplinas o deportes realizados. ¿Qué genera? Genera dolor en la articulación, que obliga al uso de analgésicos, antiinflamatorios y distintos tipos de técnicas para calmar. Cuando una persona enfrenta lo que se conoce como tendinitis, lo más importante no es solo la analgesia, es consultar con un profesional y realizar una rehabilitación adecuada. ¿Por qué? Porque no llevarlo a cabo implica el desarrollo de lo que se llama tendinosis. ¿Qué es esto? Es una inflamación en los tendones crónica mantenida en el tiempo que lleva a una desintegración de las fibras de colágeno que componen el tendón y que el resultado es un tendón debilitado con unas fibras desalineadas que no puede soportar la carga de la cual inicialmente estaba preparado para sostener. Esto tiene repercusiones en la vida diaria de las personas, así como su rendimiento físico y atlético. Por ello, recomendamos a las personas cuando tengan trastornos o dolores articulares, no autoadministrarse analgésicos, sino consultar con su médico, realizar el tratamiento y sobre todo la rehabilitación correspondiente. Esto nos permite llevar una patología a un desarrollo sano, a un desarrollo que la persona no tenga repercusiones en su diario vivir y en el desarrollo de su actividad deportiva. Gracias. Presenta Jingo. Darle vida a los años. 095-003-670. www.jingopm.com.uy Nos trasladamos al residencial Las Huellas para hablar con una de sus residentes. Conversamos con Luz, ella es escritora, y le preguntamos qué busca reflejar a través de sus libros. Yo escribo logosofía de diferentes maneras. ¿Qué es lo que rige mi vida? La logosofía. Entonces, en lo que escribo, se va reflejando eso mismo. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo pienso? ¿Y cómo actúo? Siempre actúo con el pensamiento de hacer el mayor bien. Y el hacer el mayor bien lo uso a través de los libros. La gente que lee mis libros conoce mi pensamiento. Y sé que muchos lo aplican. Y eso es lo que es mi gran objetivo. Que la gente aplique lo que lee en mis libros. También le preguntamos, ¿qué es lo que necesitan de su familia cuando viven en un residencial? Algo fundamental es que los visiten. Que hagan presencia física. Porque muchos piensan o que le hablan por teléfono. Y algunos ni le hablan por teléfono, ni lo visitan, ni se preocupan. Porque piensan, los de género residencial están bien atendidos. Es una realidad que están bien atendidos. Pero es una realidad que cada uno tenemos que tener contacto con nuestros familiares. Con nuestra familia. Para que esa familia exista. Si no, no existe la familia. Sobre cuándo se realiza una episiotomía, nos informamos con el doctor Sergio Rodríguez. No siempre se hace una episiotomía. No siempre es necesario. El obstetra va manejando con maniobras que cuidan el periné. Para prevenir el desgarro. Y de ser posible, no realizar la episiotomía. O sea, la episiotomía no es un método de rutina. Sin embargo, muchas mamás obviamente sienten aprehensión. Pensar nada más que podemos realizar un corte en la vagina. Y de hecho, tienen que saber que es un procedimiento que no les va a doler. Generalmente se utiliza analgesia local. Una técnica que a mí me gusta llamar de desgarro dirigido. Que consiste en realizar una muy pequeña incisión. Que luego, atendiendo el parto. Cuidando el periné. Como si no hubiéramos hecho o realizado ninguna episiotomía. Permita que eventualmente el desgarro se aleje de la zona perineal, perianal. Que estamos tratando de proteger. Lo que a mí me gusta denominar como técnica del desgarro dirigido. Que consiste en realizar una pequeña incisión hacia uno de los costados. Y luego, atender el nacimiento del bebé. Protegiendo el periné. Como si si no se hubiera hecho la episiotomía. De esa manera, si llega a haber un desgarro. El desgarro va a seguir la línea propuesta. Con ese pequeño corte que realizamos. Y que es absolutamente indoloro. Puesto que hemos realizado una anestesia de tipo local. Y que de esa manera va a proteger toda la región perianal y rectal. Y respondiendo a sus solicitudes, la tosis palpebral es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Gabriela Novello. La tosis palpebral se define como el descenso del párpado superior de su posición normal. La posición normal se ubica a nivel de lo que es uno o dos milímetros de limbo esclerocorneal. Ahí es donde está ubicado el párpado superior. Cuando la posición de este párpado baja este nivel, estamos en lo que se llama tosis palpebral. Hay diferentes grados que se miden. Que van desde dos milímetros cuando es una tosis leve. Entre dos y cuatro milímetros cuando estamos hablando de una tosis moderada. Y cuando desciende el párpado superior más de cuatro milímetros del limbo esclerocorneal. Estamos ante una tosis del párpado superior severa. Esto que genera una afectación funcional de la mirada, disminuyendo notoriamente el campo visual. Así como también el paciente adquiere diferentes posiciones y formas de poder ver, tiene una solución. Y es una solución quirúrgica que se puede realizar mediante anestesia local. Un procedimiento que dura aproximadamente una hora como mucho, dependiendo de la técnica que se opte. Cada procedimiento tiene sus indicaciones y es personalizado. Pero dentro de ellos contamos con lo que es la resección en bloque de los componentes posteriores del párpado, de la lámina posterior. Así como también otro que es la reposición de la poneurosis del músculo elevador del párpado. Que es la frecuentemente más afectada. Al reponer esta poneurosis se resuelve esta patología. Y otra técnica que se realiza también en nuestro medio es la suspensión frontal mediante puntos de sutura que van desde el párpado superior a el músculo frontal. En conclusión, la caída del párpado, que es de múltiples causas, pueden ser congénitas y adquiridas, tiene una solución quirúrgica en donde se resuelve esta patología y mejora la calidad de vida del paciente. La doctora Laura Sánchez responde a interrogantes sobre si siempre es necesario extraer las raíces dentales para rehabilitar en forma parcial o total la sonrisa. En esta oportunidad nos vamos a referir a los restos radiculares. Básicamente la pieza dental se compone por un lado de la corona, que es lo que nosotros vemos visible en boca, y por otro lado por la raíz, que es lo que está en el hueso sostenida por su ligamento periodontal. Muchas veces, por procesos cariosos o por alguna fractura, se pierde la corona y queda la raíz, que es lo que llamamos resto radicular. Lo que le queremos transmitir es que usted no piense que esa raíz está para extraer, porque en la mayoría de los casos esa raíz es un muy buen pilar y soporte para a partir de ella poder construir grandes estructuras. Para ello le colocamos un perno, que es un aditamento que va adentro de su propia raíz, y con eso generamos volumen para poder construir tanto sea una corona, un puente o una rehabilitación de boca completa de manera fija, agarrada de sus propias piezas dentales. Recordamos también que las raíces mantienen el hueso, entonces es muy importante si tienen un pronóstico favorable, está en condiciones de dejarla, mantenerla en boca. Entonces repetimos, lo que le queremos transmitir es que no piense que esa raíz no va a tener ninguna función, sino que antes de pensar en una abstracción, consultar y evaluar, porque muchas veces son los pilares que nos sirven para poder tener rehabilitaciones fijas en boca. Bueno, como siempre estamos a las órdenes y aguardamos sus consultas. Caminar. Desde que nacemos los seres humanos tenemos el reflejo de la marcha. Caminar es algo natural y también puede ser una fuente de salud y bienestar. Caminar cuando menos media hora todos los días trae múltiples beneficios. Mejora el estado de ánimo, favorece la circulación sanguínea, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, quema calorías y ayuda a bajar de peso, fortalece los músculos, mejora la condición física y favorece el tránsito intestinal. Así que estaciona un poco más lejos, baja una parada antes, evita el elevador y las escaleras eléctricas. El veneno de la abeja tiene propiedades que estimulan el sistema óseo aliviando el dolor y la inflamación y es recomendado para casos de artritis, artrosis, osteoporosis, reuma, entre otros. La pitoxina de farmaco es un medicamento homeopático elaborado especialmente para enfermedades musculares, enfermedades autoinmunes o enfermedades articulares. Posee una potente acción antiinflamatoria convirtiendo así en una excelente opción para aliviar el dolor siempre que sea utilizado en cada una de sus tres presentaciones. Los invitamos a consultar por las propiedades y beneficios de este producto o solicitarlos a través de nuestra página web www.farmeco.com.au o a través de los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en Farmaco estamos para ayudarlo. Para las personas que tienen problemas de espalda causados por la mala postura les recomendamos utilizar el corrector inteligente de Galeot.uy Con este dispositivo podemos corregir los malos hábitos posturales y prevenir molestias y dolores de espalda. Solicite su corrector de postura inteligente a través de nuestra página www.galeot.uy o a través de los teléfonos 092-133-700. Consultamos a la licenciada Silvina Fernández Bertejen sobre cuánto se debe comenzar a trabajar para el bienestar del adulto mayor si este es autoválido y se debe institucionalizar. Se tiene que trabajar desde mucho antes, desde el momento que esa persona mayor tiene un médico cabecera o un médico clínico y van trabajándolo. Esto se empieza desde tempranas edades. Y si la persona está autoválida, ella va a decidir por sí sola a decir, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría tener una ayuda, me gustaría tener alguien que me acompañe a salir. Yo aquí en el Uruguay observo que hoy por hoy, digamos, yo voy a cualquier entidad a alguna confitería a las 5 de la tarde y yo la verdad que me da mucha alegría ver las personas mayores tomando o compartiendo un cafecito con su auxiliar de compañía o con un nieto. Aquí está muy... No está fuera de lo común, digamos. Es normal ver a una persona mayor en la calle con su andador o con sus muletas. Y hay alguien en la calle que yo, viniendo aquí hoy, observaba a un chico joven ayudando a una señora a entrar a un negocio que tenía un andador. Y la verdad que me internalizó porque dije, bueno, esto se habla de humanizar, ¿no? De que no es una... No nos dejamos llevar por prejuicios o por preconceptos. No es viejo. Viejo es despectivo. Es una persona de edad, pero no es viejo. Soy persona mayor. Transitamos, todos vamos a llegar hacia ese camino. No nos van a quedar opciones. El tema es cómo llegamos, prepararnos. ¿No? Con buena alimentación, con ejercicios, con vínculos sociales, el poder leer, el instruirse. Eso nos mantiene conectados. Lo importante en la capacitación, uno de los temas que referimos es conocerse. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a atender a esa persona? Tenemos que conocer a esa otra persona. Porque no todos estamos preparando para atender con patologías, por ejemplo, como una demencia. A veces es muy difícil las personas que tienen demencias. No todos estamos capacitados, no todos podemos por experiencias, vivencias, temidas que traemos con nosotros. A veces hay cosas que nos ponen agresivos. Entonces nosotros no podemos atender a esa persona. Tenemos que saber un límite y decir, mire, yo atiendo hasta aquí. O este tipo de personas yo no la puedo atender. Pero bueno, juega la necesidad, ¿no? También. Es muy importante identificar y saber cómo actuar si vemos que una persona se ahoga por atragantamiento. La licenciada Claudia Cabalcante nos dice qué hacer en esta situación. La maniobra de Hemlich fue creada en 1974 por el doctor Henry Hemlich para auxiliar a las personas cuando se habían ahogado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que un familiar o alguien que está con nosotros se ahogó? Porque vemos que intenta toser y no puede, se agarra el cuello, intenta encorvarse y respirar y no puede y queda con una coloración azul en los labios. ¿A causa de qué? Puede ser que esté comiendo y se ahogue y el alimento vaya por la vía aérea. Puede ser que un cuerpo extraño obstruya la vía aérea, por ejemplo, una espina, en los niños un juguete que se introducen por la nariz o se tragan un juguete, o flema. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir esto? Y salir de la emergencia, que tenemos que actuar rápidamente porque puede ocasionar daño cerebral e inclusive la muerte. Si estamos solos, ambas manos oprimimos el estómago y presionamos hacia arriba sobre una silla, una mesa, de manera de hacer presión hacia arriba y que el aire se expulse por el diafragma, por la tráquea hacia arriba y ocasiona una tos artificial que desobstruya. Si es otra persona, la rodeamos por detrás y golpeamos entre ambos homóplatos. Si no se desahoga, presionamos desde atrás con ambos puños fuertes hacia arriba varias veces hasta que logremos desahogarlo. Y si es un bebé, lo ponemos en nuestro antebrazo, con la palma de la mano presionamos en el estómago y con la otra en la espalda y presionamos hacia abajo, boca abajo. De esa manera, logramos que el aire que el diafragma logra impulsar por la presión suba por la tráquea, logre una tos artificial y desobstruya la vía aérea. La doctora Rita González nos dice qué hacer para tener la flora intestinal en equilibrio y cómo mantener el intestino funcionando correctamente. En primer lugar, saber cómo nos encontramos de salud. Si tenemos patologías asociadas, como ya sabemos, que son la hipertensión, la diabetes, los problemas respiratorios, obviamente esas personas van a tener más riesgo. Pero los demás, los que estamos sanos, ¿estamos igual realmente preparados? Para esto, tenemos que saber que nuestro sistema inmunológico debe estar impecable para poder enfrentar esta enfermedad y resolverla de forma sencilla, sin complicaciones y sin generar una enfermedad grave. Como les decía, también tenemos que tener en cuenta que no solamente va en el estilo de vida que tengamos y el no tener enfermedades. Es importante que nos preparemos previamente. Y ahí tenemos que apuntar a diversas cosas, como la alimentación, ¿en qué forma nos estamos alimentando? ¿Consumimos los alimentos adecuados? ¿Tenemos una alimentación sana? ¿Qué alimentos son los que también me van a proteger de esta enfermedad? Por otra parte, también sabemos, ya está estudiado y se ha comprobado, que las personas que tienen algún trastorno intestinal, ya sea estreñimiento, divertículos, o cualquier patología asociada al intestino, por supuesto que en las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales es mucho más el riesgo, esas personas también tienen que prepararse desde ese lugar, de tener el intestino sano, el intestino funcionando correctamente. ¿Para qué? Para que su flora intestinal, que hoy se sabe que es el órgano inmunológico más grande que tiene nuestro organismo, esté en estado adecuado para poder enfrentar el COVID-19. Si hay un estreñimiento o algún trastorno del tránsito intestinal, se va a producir un desequilibrio de la flora inevitablemente. Y eso hay que evitarlo, hay que revertirlo y se puede hacer mediante la hidroterapia de colon. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos, que como siempre nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.